Hermosa, muy solidaria. Esta cruzada solidaria que ellas han ideado realmente es realmente digna de elogio porque están sacrificando ganancias, están ofreciendo a la comunidad prendas de vestir de muy buena calidad, remeras, pijamas, camisones, lencería. Las prendas que ellas venden en su comercio, sinceramente valoramos desde la fundación este gesto tan amplio de solidaridad. Este tipo de acciones son las que en definitiva uno mirando hacia atrás termina agradeciendo siempre porque así que den 500 pesos o 20 mil, lo que importa y lo que se valora es la acción. Sí, sinceramente es un gesto, reitero, muy solidario, pero es un esfuerzo también en estas épocas en que el comercio, la economía no andan muy sobre ruedas, ¿no es cierto? Se trata de prendas discontinuas, pero que van a salir a la venta al menos del costo. Sinceramente, estas prendas son de marcas muy reconocidas y son de primera calidad. Las mujeres que asiduamente concurren a Frida saben de la calidad de las prendas que allí se ofrecen, ¿no es cierto? O sea que, sinceramente, en este momento nos sorprende y nos agrada mucho este gesto. Estas prendas están para jovencitas, para señoras y son también algunas de verano, de invierno, o sea, de fin de temporada. Está muy bien. Carmen, todo esto es del 24 al 20... El 24, 25 y 26 en esta semana, en San Martín y Leritier, donde ellas nos reciben asiduamente, ¿no? Está muy bien, está muy bien. Bueno, la invitación está hecha jueves, viernes y sábado. Todas las chicas, todas las señores que vayan a comprar cualquier tipo de producto, tienen un stock realmente muy amplio y están haciendo esta promo para atender una mano a la fundación. Carmen, dos palabritas. ¿Cómo está la fundación hoy, digo, en este tiempo de pandemia, en este tiempo difícil? Continuamos trabajando. Ayer hemos tenido, por ejemplo, una consulta, un pedido de ayuda y colaboración de Nuevo Torino. O sea, que nuestros contactos dentro de la provincia siguen funcionando. Estamos teniendo, tal vez, un poco más de dificultades con las obras sociales y prepagas, con la demora del envío de la medicación. Se hace esto cuesta arriba, dado que la mayoría de la medicación oncológica es importada, es norteamericana o de cualquier otro país europeo. Sinceramente, los costos también, a raíz de los cambios del dólar, se hacen en algún momento bastante inalcanzables para la persona en sí. Pero, bueno, tenemos obras sociales y prepagas que, llegado el momento, parecen a veces olvidarse de sus compromisos y sus responsabilidades. Y ahí, entonces, cabe que se les recuerde sus obligaciones y su compromiso con la salud del beneficiario. Y, claro, los costos en dólares, con esta devaluación, la mayoría de las drogas importadas, lo que antes ya era caro, hoy es casi inalcanzable. Sí, sí. Nos sorprende enormemente la frescura en algunos casos. Por ejemplo, le comentaba lo de esta señora de Nuevo Torino, que la obra social, así, de cuerpo entero, les decía de que no podía hacerse cargo por los costos. Y aquí la cuestión no es si se puede o no se puede hacer cargo, porque hay un compromiso contraído. El Plan Médico Obligatorio Nacional, con la resolución 939, indica que al enfermo oncológico se le debe otorgar todo el tratamiento que indica el profesional. Y si es un tratamiento de avanzada, con los últimos avances de la ciencia, mejor y no tienen derecho a querer cambiarlo o a querer negarlo ante estas circunstancias. Así que ahí hay que hacer valer los derechos del beneficiario. Claro, claro. ¿Qué tema este, no? Porque, digo, claro, algunas obras sociales se hacen las distraídas, como históricamente pasó, y otras me imagino que, ante la falta de actualización de recursos, la pérdida de afiliados, están a un punto límite, ¿no? No son obras sociales que tengan dificultades económicas. Son obras sociales, Freddy, que gozan de muy buena salud, en ese sentido. Tienen recursos, no son de ayer ni de antes de ayer, llevan años de trabajo en este sentido. Nadie quiere enfermarse por capricho. Seguro. O sea que todos valoramos nuestra salud, nos cuidamos, y por ahí, cuando surge una problemática de este tipo, no corresponde que se hagan los distraídos. Y cuando se hacen los onzos así, está el llamado ahí de la fundación, está la superintendencia de salud. Nosotros asesoramos a la persona y, gracias a Dios, da buenos resultados. Cuando se les comunica que, lamentablemente, ante la denegación se va a iniciar una acción legal, reven la negativa y aparece la medicación por arte de magia. Pero eso requiere de rapidez, de agilidad y de perseverar en el esfuerzo, ayudando a la persona que, además de padecer la enfermedad, se siente desvalida porque no tiene ni idea de cómo debe actuar ante una situación semejante. Claro, claro. Por eso es que, Freddy, en estas circunstancias en que Marilés y Patricia ponen al servicio de la fundación esta venta solidaria, esta cruzada solidaria, nosotros confiamos en nuestra comunidad porque sabemos que el espíritu del San Carlino es sumamente solidario. Nos hermanan los esfuerzos cotidianos, aquí nos conocemos todos y sabemos que esto es para una obra realmente solidaria y generosa para aquel que en estos momentos se siente abandonado.